Mexicano ofrece una amplia variedad de semillas híbridas para siembra de maíz. Contamos con híbridos especialmente para forraje y para trilla de grano blanco y amarillo, e híbridos para cosecha de hoja, para tamal y también híbridos eloteros. Semillas JS se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. Pueden ser sembrados a altitudes que van desde cero hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334-665311 y 3226-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad y renuncia. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net Y estamos al aire. ¡Viva México! Así es, bueno, 15 de septiembre, día de la independencia de nuestro querido y hermoso país. Y pues aquí estamos, son las 6 con 10 de la tarde. Gracias, Isra, que haces posible una transmisión más de este su programa Anestesia Vespertina con calorcito como bochornoso, ¿sí? Que yo de pronto digo, bueno, estoy en la ciudad, ¿dónde estoy? Sí, lamentablemente sí, ya no estás en la ciudad, no estás en la playa. Agradeciendo a Dios por una oportunidad más de estar aquí en estos micrófonos que la verdad disfruto mucho estar aquí. Y bueno, agradeciendo la compañía que tengo aquí a mi lado izquierdo. Y bueno, ahorita vamos contigo, Juanpa. Primero, saludar a mi querida Bere. ¿Cómo estás, Bere? Muchas gracias. Bien, contenta, contenta desde que amaneció. Ay, mañana no voy a trabajar. No, sí, es jueves. ¡Corre y levántate! Todavía te quedó un día por ajetero y demás. Pero contenta porque, curiosamente, tiene que llegar un día como este para hacerme recordar que vivimos en un país bellísimo, en un país lleno de cosas en abundancia. ¿Y a qué huele México? Pues a calidez, amor, a solidaridad, a qué sé yo. Entonces, contenta de estar este jueves más con todo el público, al familia que nos pueda escuchar. Y pues a darle a este espacio que nos queda una hora o menos. Gracias. Para darle con todo. Y llegó aquí nuestra querida Rosy desde la gusgue de Guanatos con unas ricas tizanas para cuando gusten refrescarte, refrescarse garantizadas, deliciosas, deliciosas. Saludcita por viva México, Rosy. Así es. Y bueno, pues aquí a mi lado izquierdo, tengo el placer y el gusto, sí, de presentarles a Operador Salesiano. Salesiano, que operador. Así es, sí. Así es, ya hace cerca de 10 años. Muchas gracias por la invitación. La verdad, qué alegría. Mi primera vez en la radio. Ah, pues sí. La primera de muchas, don Pablo. Que no sea nada. Y me alegra, pues me alegra su entusiasmo, su vibra. Y en un punto, pues también encontrarme a una persona que también es en un punto salesiano. Adelante. No me escucho. Gracias. Ah, ya me escucho. Gracias, gracias. Ok, gracias, Rosy. O sea, encontrarme a una persona que en un punto también es parte de la familia salesiana. O sea, qué alegría y qué bendición. Así es. Como familia. Así es. Y pues ahora aquí festejando. Así es. Es de fiesta, de fiestas patrias y viva México. Viva México. Viva México. Ya por tercera vez viva México. Así es. ¿Cuánto, cuánta, ahora sí, no? Cómo estamos enriquecidos en un país lleno de tanta belleza a nivel de sus costumbres, de sus tradiciones, de su gente que es cálida, apapachadora, ¿no? En cuanto a las ciudades, a todo esto que nos enriquece en nuestro país, que lamentablemente sí. Pero bueno, por ahí mi querido y amado Oscar siempre me ha dicho, somos más los buenos. Totalmente. Y sí es cierto, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces vamos a resaltar toda esta parte. Y bueno, tenemos el día de hoy un tema bien bonito, ¿no? Costumbres y tradiciones mexicanas. Así que estaremos charlando. Y bueno, pues invitamos a todos, ¿no? Los que nos quieran compartir alguna tradición o costumbre que se nos vaya por ahí, pues háganosla saber al 3317-280113, que es el teléfono en cabina, 3317-280113. Y pues también por Facebook, Guanatos Network, cualquier comentario, ahí vamos a estarlos leyendo. Y la repetición los domingos a las 10 de la mañana. Así es, desayunándonos rico y ahí que nos sintonicen. Denos un like. Aprovechando este fin largo con la familia y ya si se acerca el domingo y ya están, pónganse, ahora sí que métanse a Guanatos FM Network y ahí nos localizan a las 10 de la mañana. Así es, así es. Y bueno, pues vamos a empezar, Juan Pablo, con todas las tradiciones que nos llenan nuestro país, ¿no? Las costumbres, porque somos un país hasta en eso enriquecedor, ¿no? Hasta, fíjate, hasta en los memes, ¿sí o no? Ah, sí. México tiene humor hasta para eso. Todos todos. Ajá. Llegaron, llegó el COVID y a lo mejor otros países, guau. Y aquí en México los memes, el humor, ¿no? Hay que darle sentido del humor, que también por eso nos caracterizan los mexicanos, ¿verdad? No solo por el nopal y el sombrero, sino por muchas cosas más que tenemos enriquecedoras. Así es. Bastantes. ¿Verdad? ¿Qué nos quieres empezar a compartir, Juan Pablo, con respecto a todo esto? Bueno. ¿Qué costumbre? A ti se te hace como, ah, mira, ¿no? Sí, recordando, recordando, pues, en una cuestión, y como tú lo dices, la caracterización mexicana, pues, ¿cómo nos llena, cómo nos impulsa, nos refleja? Y en un punto yo me quedaba pensando en la mañana, decir, bueno, ¿qué tradiciones, qué culturas tenemos? Y, o sea, son, o sea, no terminamos con el tiempo. Así es. Pero yo me quedaba pensando mucho de cómo antes, cuando todavía no existían a lo mejor transportes tan modernos como los que tenemos ahora, que eran muy, muy limitados, y que la gente andaba a caballo con su pistola, su sombrero, y que empezaron a salir esas películas típicas mexicanas que representaban la revolución, la gente vestida con sus huarachitos, pues, que la siembra y todo eso, porque es una parte de lo que es este, la, o sea, de nuestra raíz. Y que esas películas en un momento llegaban a Estados Unidos, en Estados Unidos todavía hay gente, o sea, todavía a estas fechas hay gente americana que piensa que si vienen aquí a México se van a encontrar gente de caballo, vestidos de charros, con su pistola y su sombrero. Y cuál es su sorpresa, pura belleza, que se encuentran en todo México, ¿no? Sí, así es, que dicen, ah, canijos, o sea, no es lo que... ¿Dónde está? ¿Dónde está sugeriendo la película? Sí, pero una cosa muy padre que se encuentra en nosotros es ese recebimiento que a pesar de ser extranjeros lo recibe uno como con esa fraternidad y esa calidez humana. Ajá, sí, fíjate que de hecho dentro de unas de las costumbres que tenemos los mexicanos es abrazar, ¿no? Es, ay, hola, hola, abrazo. Y el abrazo fraternal, de qué onda, choca el abrazo, así chido, ¿no? Sí, 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 que se siente, ¿no? La calidez que mencionábamos, ¿no? Sí, bastante. Nos hace caracterizar, por eso cuando llega el COVID y no podemos abrazar, yo de verdad llegaba, mis pacientes nunca saludó de beso y abrazo, porque pues ahí en esa línea sí respetó mucho esa parte, pero por ejemplo en mi grupo en Agua Viva estábamos acostumbrados a abrazos, abrazos, y ahí era como que te saludo, no te saludo, te aviento besos, ¿qué hago, no? Hasta te sientes raro porque estás acostumbrado a dar, a transmitir ese amor fraternal. Sí, claro, y que me dicen de las costumbres que aunque no seas nada de una familia, ¿qué onda primo? ¿qué onda tío? ¿qué onda May? ¿qué onda abuela? ¿qué onda madre? ¿no? Porque son costumbres en donde adoptas a alguien que no forma parte de tu parte sanguínea, pero que por alguna razón llega de las puertas de tu casa y se vuelve parte de esa familia, de esas tradiciones, ¿no? Así es. Y en un punto, pues, hablando de su pobre casa, y eso también es una cosa tradicional que dicen, ahí está tu pobre casa, bienvenido, estás en tu pobre casa. O sea, me cuenta mi mamá, bueno, me cuenta mi mamá que mis abuelos, que en paz descanse, yo no hay más, me tocó conocer a mi abuela, que ellos, la casa era, era casa de donde todo, o sea, todo era, todo era bienvenido, y que a mi abuelo siempre le gustaba tener, que a mi abuela tuviera comida de más, porque siempre que el que llegara, ofrecerle un lugar y ofrecerle un taco donde pudiera, y que las puertas, anteriormente las puertas siempre estaban abiertas de par en par. Ahorita, últimamente, pues, ya por cuestiones de violencia y todo eso, pues, ya hay más, tienen que tener una mayor seguridad. Pero él decía, o sea, en ese punto decían que, que de la puerta hasta el rincón, todo es colchón. Y yo pienso que es una parte, que es una parte también que donde yo he conocido mucha gente mexicana, que en ese punto podemos tomar, yo lo podría tomar como una tradición de que, de que eso también es lo que abre mucho en México, que, que las puertas siempre las tiene uno abiertas. Claro, claro. Digo, yo recuerdo historias, por ejemplo, que mi mamá me cuenta, o ha mencionado, de entrada, pues, sus raíces son de San Luis Potosí, del bello y precioso San Luis Potosí, lleno de, de, de vegetación y de biodiversidad en, en la cuestión, este, geográfica. Pero, las, las casas de antaño, pues, eran consaguanes, ¿no? A lo largo, en donde, como bien dices, Juan Pablo, la costumbre de, de, de hacer comida basta para quien llegara y sin importar quién fueras, se te daba un taco, se te invitaba a la mesa como parte de la familia. O sea, no, no éramos desconocidos y todavía, yo creo que no más hace 15, 20 años, todavía teníamos un, un toque de, 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 de esa calidez humana, creo yo, que no he visto en ningún otro lugar, y que a pesar de que son diferentes costumbres en diferentes estados dentro del mismo país, sigue siendo esa, esa, esa forma de cobijar, eh, pues, al, al, al que llega de invitado, o sea, es una tradición mexicana completamente autónoma, eh, y linda, ¿no? De, de, de cualquier familia. El hecho de compartir, ¿no? Qué bonito, ¿no? Que haya plat, que haya comida para quien llegue y todos son bienvenidos, ¿no? Eso también me recordó mucho a mi abuelita, nosotros llegábamos y coman, 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 como que era esa parte de, demuestro mi amor a través. O mi afecto a través de la comida, coman, ¿no? Ay, 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 y que Dios bendecía, ¿no? Porque se decían, chínjole, ya llegó más familia y todos comíamos. Y sobraba comida. Ajá. Sí, bastante, siempre, siempre, ahora sí que dicen la bendición de Dios, ¿verdad? Que siempre sobra. Así es. Y, y también es, digo, igual es una, es una cosa que debemos de platicar que también, ojalá nunca, nunca se pierda, o sea, porque también hemos, en un punto yo siento que hemos estado perdiendo algunas tradiciones. Sí. Ahorita ya últimamente, pues, ya los juegos han cambiado. Ahorita ya es mucho juego, videojuego, el celular, que también con muchos juegos, y hay gente que en un punto no conoce, pues, lo que es la trice, el changal, este, los encantados, el tronco, los, 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 o sea, y son, yo lo dije, me quedé, dije, oye, estamos perdiendo muchísima tradición. Claro. Las muñecas, las muñecas que eran como de periódico cartón. Como de cartón. Que olían así, uno, tenía una. Muy lefeo. Pero, pero era, 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 muchas, muchas, o sea, mi mamá decía que ella siempre, o sea, siempre le gustaba, o sea, es la atracción, pues, de la, de la creación infantil. Y ahora, pues, ya con tecnología y más tecnología americana, pues, ya las muñecas también ya son muñecas más, que ahora sí ya parecen más un bebé que, que, que una, que una muñeca. Fíjate que ahorita que, que te refieres a, a la parte de, de las tradiciones específicas, así como lo es, yo, y me vino a la mente, yo recuerdo que antes, pues, bueno, hoy, hoy en día tenemos la ventaja de, de poder las mujeres cocinar a través de el acero inoxidable y el acero quirúrgico, y bueno, pero qué tal cuando las, las cazolas de barro, las teníamos que, curar, y digo, teníamos porque me enseñó mi mamá a curar, tengo una olla de barro para cocer frecuoles y una de, para poder hacer, por ejemplo, arroz, arroz tradicional, típico, que, uy, los ando sacando ya como cada tres mil años. Pero ahí está. Ahí están, y curiosamente la comida toma un, un sabor totalmente diferente, casero, a, a través de, precisamente, la cultura de, de, de cocinar con barro, que también esa es otra de las cosas que nos caracteriza a los mexicanos. O el agua encantarito, o sea, el cantarito, ese cantarito que, que ponías el agua ahí, la dejabas, y se, o sea, hacía calor, pero tú sacabas el agua de ese, y fresca, y bien fresquecita, y un sabor de, con el barro agarraba un sabor bien, bien saboroso. Así es, ¿no? La, la comida hecha en leña. Sí, claro, también. Verdad, también agarra un sabor, es muy peculiar. Sí, o sea, pues ahí, es juegos, comida. Los, los, los tacos, ¿no? Llega un extranjero, y yo quiero probar un taco, ¿no? Pues taco de qué, porque hay una gran variedad de tacos. Así es. Que de pescado, de barbacoa, de, de canasta, de pastor, ¿no? Hombre, o sea, una gran variedad. Pero además, el estilo para agarrar un taco, si no sabes agarrar un taco, se nota. No sabes comer tacos, ¿no? Los sopes, las enchiladas, el pozole. Así es. La birria. Sí, la torta ahogada aquí en Jalisco. La torta ahogada. ¿Verdad? Y qué tal las, este, los, las, ay, se me fue el nombre. Cuando en las religiones, ¿no? Que el patrón, sato, patrón de esto. Allá, ya, las fiestas. Oh, las fiestas patronales. Eso, claro, sí. Así, mero, ese es el nombre. Tenemos la más grande, que es el peregrinar para la Virgen de Guadalupe, que todo mexicano rinde homenaje a la, a la, a la Virgen, en donde todos tenemos un cobijo y, y una fe completamente ciega y grande a. A la morenita del Tepeyac. Exacto, totalmente. Así es. O sea, es una devoción, la candelaria, ni se diga, que es una tradición totalmente, pero además de estas tradiciones, como una a la familia, este tipo de situaciones, ¿no? Así es. Una comida, porque también tenemos la costumbre de que invitas a comer a alguien y te llegan cinco mil. Ajá. Y se hace un familión y, y las charlas, el convivir, el, el, esas cosas bonitas que, que realmente hoy se están perdiendo porque, como decías con Pablo, están sumergidos en el teléfono o en los videojuegos. La tecnología. Está robando. Sí, que nos separemos de todas estas tradiciones tan bonitas, ¿no? Yo creo que ahora sí que lo, lo que nos queda a nosotros es transmitirle, ¿no? A nuestros hijos, para que se vaya por generaciones, por ejemplo, ¿no? Que el día de reyes, ¿no? O que la rosca, que el niñito Dios, a quien le salió, viene la candelaria, y hacerlo como partícipes, que lo disfruten de la misma manera que nosotros, para que se siga esta tradición y no, y no terminen, ¿no? Por ejemplo, tenemos la tradición ahorita, muy próxima del día de muertos. Ay, bellísima en México, bellísima. Muy, muy bonita. Yo creo que, yo creo que es de las tradiciones que más nos caracteriza como, como país, ¿no? Porque es alegría, es humor, es todo esta celebración llena de flores, de luces, ¿no? Y también en ese punto, también, hablando, pues, en el punto de Estados Unidos, como lo decía la, el anterior de cómo nos, de cómo nos toman así de que todavía nos quieren ver como charros y con pistola, también en ese punto ellos, ellos, o sea, se sorprenden demasiado porque dicen que cómo, cómo nosotros como mexicanos, o sea, nos, nos referimos así, o sea, hacemos fiesta. A la muerte, a la muerte, a la muerte, o sea, cuando ellos, en realidad, le, le, te, o sea, que es un temor muy fuerte, y nosotros, ¿no? Hasta hacemos, hasta hacemos la, ay, se me fue el nombre de, las rimas de. Ah, las calaveras. Las calaveritas, sí, que también es una tradición. Es correcto, ¿no? El poner al altar a nuestro difunto, a nuestro ser querido, y todas esas leyendas tan bonitas, ¿no? Que existen, la llorona y todo esto, que va generación tras generación. Digo, ahora sí que la, la escuela tiene mucho poder sobre ello, ¿no? Porque a veces a los niños, ay, mamá, otro altar de muertos. Ni modo, o sea, qué bonito, qué bonito que siga estas, estas tradiciones que, que nos caracterizan, ¿no? En nuestro, en nuestro país. Fíjense, perdón, ¿eh? Yo, yo me traje un dato curioso que ni yo conocía, y soy mexicana, tengo cuarenta y unos cuantos años, y hasta hoy, me di a la tarea un poquito de, bueno, ¿qué es México? ¿Quiénes somos? Y resulta que es el dato curioso de que México, la palabra como tal, en náhuatl, tiene tres significados. Lo que es mexilid, que significa luna, exilid, que es el ombligo, y co, que es un lugar, un punto de referencia. Entonces, es el, la palabra en náhuatl, México, el significado es el ombligo de la luna. Entonces, hasta en ese sentido, tenemos esa, ese punto de referencia de ser como el parteaguas, ¿no? Yo lo veo así, como, ¿qué, qué tan importante es la, la formación de, de México? Y además, todavía, si nos vamos hasta nuestros ancestros, nuestros antrepasados, toda la cuestión prehispánica, la cultura maya de donde venimos, y que hoy en la, o más bien en la actualidad, se siguen teniendo en cuenta muchísimos ingredientes para poder llevar una comida, como manda Dios, ¿no? Un mole, un chocolate, eh, todo el proceso que lleva. Todo el proceso, sí. Y eso enamora, a mí todavía me enamora, a pesar de que no soy fiel de la cocina, pero me enamora ver un proceso en la cocina que lleve todos estos aditamentos, y un tiempo para poder llevar una cocción y servir un mole, ¿no? Lo ves y te lo comes riquísimo, pero cuánto tiempo. Un chile en nogada. Sí, claro, claro. Ah, o sea, que necesita todo lo que necesita. Tema el cacahuate, el ajonjolí, todo esto, o sea, qué bonitas tradiciones, y lo veo y digo, la verdad es que se me antojó, por eso yo creo que ando con el antojo de la pericaya, porque venía reflexionando de qué hermosa es la cocina mexicana, nuestra gastronomía. Y que nos caracteriza también mucho el chile, ¿no? El chile, y el limón, porque a veces solemos ponerle limón a todo. A casi todo, ¿verdad? Entonces, sí, dentro de la comida típico esto, ¿no? Que en Chile, que sepa Chile, el chile verde, qué rico. La música, el mariachi, ¿verdad? También tradición de México, costumbres de que esas buenas melodías, pues a través de la música, todo lo que no nos transmite. Libra uno con la música del mariachi, ¿no? Ah, bueno, a mí me pone la piel chinita. Sí, 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 sí. Yo tengo, bueno, tengo varios conocidos, tengo familiares en Estados Unidos, tengo conocidos en, yo creo que todavía también en una parte de Europa, en cuestión salesianos también, que se van allá a Europa, y duran un buen tiempo ellos allá. Y dicen que cuando ellos escuchan, que pasan por un lugar, un restaurante, ni escuchan una música de mariachi, las piel se le pone chinita, porque recuerdan realmente sus raíces, ¿sí? Y digo, qué bonito, o sea, qué bonito es no perder, no perder, pues, la esencia de decir, ese es mi lugar. Pues qué orgullo ser mexicano, totalmente. En toda la extensión de la palabra, bueno, yo así me siento orgullosa de México. Sí, sí, a pesar de todas las situaciones que podemos vivir, este, ahora sí que es bien bonito, ¿no? También, este, los voladores de Papantla, ¿no? Que viene de Veracruz, es este, esta tradición, y entonces, ¿de dónde se genera? Ahí sí, yo les voy a quedar mal del dato, ¿no? Pero cómo a veces ignoramos, yo no sabía que venía de Veracruz esta tradición. Así es, pero además, es una oración lo que hacen, y el sacerdote es el que emite el sonido, la música, y todos tienen una fe ciega al grado de que se atan precisamente al vacío, y tienen que continuar con esa, o con todo el proceso que les dura, pero en realidad es una forma de rendir tributo a lo que ellos creen. Digo, no estoy en su totalidad o en la interesa de toda la historia, pero sé que hay un rezo allá arriba, en el momento en el que están haciendo la música y tocando la flauta, mientras el resto del grupo va bajando. Sí, qué bonito. Sí, claro, claro, ¿no? Porque ahora sí dices tú, aventarme, y es demostrar como mi fe, me tiro al vacío. Totalmente. Sí, ni yo sabía, fíjate. Así es, así es. O sea, cosas, cosas de aquí de México, que siendo mexicanos desconocemos. Así es. O sea, debemos, debemos de aprender todavía muchísimo de nuestro México. Mucho. En bebidas, ¿qué tenemos? Tenemos el mezcal, tenemos la raicilla, tenemos el tequila. Sí. Este, en un punto, pues, bueno, dicen que en Alemania es más la cerveza, pero también aquí en un punto tenemos también cerveza mexicana. Claro. Y el café. Café de olla. Chocolate, como dijiste. Así es. El tejuino. El, ay, qué rico. El, este, el que se hace con piña, se me fue el nombre ahorita. ¿Tepache? El tepache. Ah, qué barbaridad, el tepache, sí. Y dulces tradicionales, la cocada. O el borrachito. El borrachito. Las cocadas, como dice así. Sí. Las banderillas, ¿no? Así es. Los chilitos. Esos dulces de tamarindo. Ya me fue que no había toco desde hace rato. Sí, digo, qué bonito es. Y para nuestros paisanos, la gente que pueda escuchar, la gente que no está en México, que seguramente añora en un día de festejo para, para todos los mexicanos, un día que parece que no, pero hasta se siente una energía, una vibra bonita de, de, de alegría como tal, ¿no? Y la gente que no está en nuestro país, ha de ser difícil añorar o extrañar tanto, tanta costumbre, los sabores. Sí, claro. Los sabores, sobre todo, que todo mundo pelea por un chile. No, no voy a decir marcas, pero la, la clásica a la que le pones la botana, las papas, a cualquier cosa. Y, y esos sabores solamente se encuentran en México. Simplemente el de la tortilla. Sí. El de la tortilla, el virote, no lo encuentras en todo. Y bueno, dependiendo de las regiones, pero yo, por ejemplo, que he viajado al extranjero a Estados Unidos, es la tortilla, el sabor. Yo digo, no, yo necesito una tortilla de maíz, porque no te sabe igual, aunque ahí diga que es de maíz, ¿no? No es de maíz, ¿no? Oigan, ¿y qué pasa con las posadas, no? Entra diciembre y sus posadas, ¿verdad? Esta tradición de sus nueve posadas y ya luego llega la noche buena. Otra vez la reunión familiar, ya dependiendo de, de, de los estados, pues lo, lo típico, ¿no? En Ciudad de México, que los pambazos y no sé cuántas cosas, que no sé mucho de allá. Pero todo también, este, ahora sí que, que nos, nos, nos enriquece, porque cada estado tiene una gran variedad, ¿no? Así es. No es como que hay, todo México es esto, ¿no? Es una gran variedad en este sentido. Fíjate que, perdón, Juan Pablo, ¿no se ha dado la palabra? Sí, perdón, es que, no sé, me quedé pensando en esa tradición de las, de las posadas. Yo me acuerdo cuando yo era niño, de ahí del barrio de San Pedro, yo soy de San Pedro, Tlaquepaque, no sé si también por del lado donde ustedes vivan, de, de la comunidad, de las calles, no sé, cuatro, cuatro calles a la redonda, seis calles a la redonda, pues las familias, las familias se conocían. Así es. Entonces había, había lugares donde, donde cada día alguien ponía en su casa un, 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 su lugar. Y como niños, o sea, como niños íbamos con, con nuestra, a veces nos llevaban con nuestra vestimenta de, de, de peregrinos. Y ya, y llevaban, y llevaban a la, a la, a la, a la, a la Sagrada Familia adelante. Y pues iba uno, iba uno como una profesión. Hasta llegar hasta la casa donde nos iban a recibir. Y hacíamos el canto de los villancicos de que, ah, oh, os pido cosas. Sí, sí, sí. Y ya entre santos, y ya nos, ya nos recibían. Ya nos abrían la puerta. Ya nos recibían, ya sea con una canelita, un tecito, un chocolatito. Y nuestro bolo. Y el bolo. El bolo. Los niños eran lo que esperábamos. Sí, claro, sí. Aunque nos dieran nada más las colaciones. Ajá. Las galletas betunadas, llenas de heno y una mandarita. Ajá. Nosotros somos. Pero bien, bastante feliz. Con nuestras velitas, ¿no? Sí. Yo acababa tan quemada por la cera, pero yo no quería sacarle velita. O el vaguito que iba haciendo, sí, que se iba llenando la mano de cera. Sí, pero era familiar, era bonito. Totalmente conocías a los vecinos, los vecinos conocían a tus hijos, todo mundo, Doña Mari, Doña Tita, Doña Conchita, Doña, no sé quién cuidaba a los niños que no eran de. Ajá. Y eso, esas son cosas que yo guardo así profundamente con esa añoranza, porque a mis hijos ya no les ha tocado ese convivir y esa fraternidad que se tenía antes. Sí, 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 lamentablemente por la inseguridad, ¿verdad? Claro. No, ¿cómo vas a salir a la calle? No, ¿y si nos pasa esto? Y antes era caminar, caminar, ¿no? Por las calles y vas leyendo hasta la letanía. Yo, yo este, con las posadas que yo iba, la decían en latín, ora, pro, no, vis, contestábamos. Ay, qué bonito. Sí, entonces, y, y muy bonito, ya llegamos, y sí, como bien lo dices, ¿no? Ya que nos abran y me den el bolo, porque ya me quemé, ya lo digo, que eres mi bolo. Pero sí. Y esperabas, y esperabas, y esperabas con gusto, y ya decías el siguiente día para volver a estar ahí. Y no importaba rezar el rosario, porque tenías que rezar el rosario primero. Ajá, así es. ¿Verdad? Y ahí estaba uno bien, bien puesto rezando el rosario. Sí. Y el, y las catequesis, o sea, en las catequesis a mí me tocaba que también pasaba una campanita, y ya sabías que era el momento. Sí, ¿no? Que tenías que ir a recibir catequesis para prepararte para tu primera comunión o para tu confirmación. O sea, son cosas que ya los jóvenes de hoy no conocen, no saben, no tienen ni idea de lo que hablamos, pero han sido una belleza a través de los años. Esas historias de las generaciones, yo creo que de los 30 hacia atrás, pues traemos muy marcado que nos hace pertenecer a, y yo creo que por eso nace este amor a México, con, con esa necesidad de, de defenderlo, y que no somos ese México que, eh, escuchan en las noticias, o no, somos esto, la calidez, la comida, eh, la biodiversidad, la geografía, todas esas bellezas que solamente México tiene. Es correcto, ¿no? Como, como dijeron al principio, los buenos somos más. Exacto. Que es eso que dijo Oscar, los buenos, hay que, hay que tener siempre en mente que los buenos somos más. Sí, claro. Y que entre nosotros también podemos cambiar eso. Claro. Digo, y luego ahorita me regreso un poquito. Probablemente mucha gente, o sobre todo las abuelitas, las mamás, gente de los 50 años hacia atrás, sabrá que anteriormente en los funerales existían las mentadas lloronas. Se contrataban a las mujeres para llorar en los funerales para que el doliente viviera su pena y tratara de liberar las emociones más grandes justo en los momentos del funeral, para evitar que se, se cargara. Entonces se contrataban a dos, tres señoras que eran literalmente lloronas, sin conocer al, al difunto. Pero era, y formaba parte de una tradición que desapareció totalmente en México, ¿no? Hoy las lloronas somos todas. Pero existía esa, esa manera de acompañar al doliente y era una forma de rendirle homenaje a la familia y al difunto. Así es, las lloronas. Ok. Qué bonito, ¿verdad? Sí, no, no, eso, eso yo no sabía. Era algo que, ni me acordaba ahorita que mencionan el tema de las posadas y demás, pero existieron las lloronas como tal. No, la leyenda de la llorona. Sí, sí, sí. Esa es otra onda. Es muy diferente. Ajá, sí, también cuántas leyendas, ¿no? Existen en nuestro país. Preciosas, sí. Así es. Al grado, pues, de que se han llevado a la pantalla grande la fabricación de la historia de la llorona, la nahuala, son los alebrijes que también forman parte y la caracterización del México colorido folclórico. Qué bonito. Así es, así es, ¿no? También el día de Santa Cecilia de las Bandas, ¿no? Este día que también es muy característico de México y sus tradiciones, Santa Cecilia, también hay que se festeja el 22 de noviembre próximamente, ¿no? Próximamente, ya. Entonces, ahí también, ahora sí que hacen tributo, ¿no? Es mucho, en el mexicano es mucho de los santos. Sí. De los santos patrones y por eso les decía, ¿no? Siempre hay fiestas. ¿Y qué pasa, no? Va a llegar la Virgen de Zapopan, por ejemplo, cierran calles, adornan. Negocios. Sí, 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 alegría, el castillo, ¿no? Los de estos toritos con los buscapiés y todo esto es también este tradicional de México. Totalmente. Estas fiestas, por ejemplo, mis papás son de Cajititlán de los Reyes. El día de Reyes, ¿no? Y se hace la novena y es un mundo de gente de peregrinos que tú ves desde carretera a Chapala y la carretera a Cajititlán y es un desfile de gente. ¿Sabes? Y yo digo a veces, ¿cómo? Con bebés en brazos, en carriola, córrele. Y ahí van. Ahí están. Su fe, su devoción. Pues las mandas que existen a través de la devoción precisamente a santos, a diferentes, pues para nosotros, protectores y santos que amamos. Entonces, Santo Toribio, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de San Juan de los Lagos, que vienen peregrinos de diferentes partes de la República y que además ofrecen ese sacrificio de llegar descalzos, de andar de rodillas. O sea, forma parte de traiciones que solamente ves en México, ¿no? Con esa devoción. La Virgen de Talpa, también es la Caminata de la Virgen de Talpa. Sí, también aquí en México, hablando de esto de las religiones, pues la Semana Santa, ¿no? Semana mayor para todo el católico es como, uf, ¿no? O sea, son fechas muy conmemorativas. Y bueno, aquí en México genera, más bien en su mayoría somos católicos, ¿no? Entonces, es una fiesta muy grande para el católico, la Semana Santa, que suelen ir los peregrinos, ahorita que dijiste, la Virgen de Talpa, suelen ir a hacer sus recorridos y pagar sus mandas. Claro. Y gente, ¿y cuánto milagro ahí se vive, eh? Ahí me han contado dos, tres milagros que digo, guau, ¿no? Entonces, ahí está presente, presente nuestra fe. Ahora sí que vamos a ver, ya hay varios mensajitos, Bere, por WhatsApp, a ver. Está tan buena la plática. Ya sé. No me abre, a ver, chécate. Oigan, y yo creo que ni se acordaban de Lamentada Lucha Libre. ¡Uh, la Lucha Libre! Otro clásico de México, que se ha vuelto un deporte, porque ya hoy es un deporte dentro de una liga, dentro de una concurso, incluso se fue a la parte mundial. Pero, ¿cuántos personajes que se le han rendido de tributo precisamente porque ha reunido familias? Porque la Lucha Libre, para quienes hemos tenido la oportunidad, está en cualquier arena en la México, aquí incluso en Jalisco. Se pone re bueno el ambiente y además es familiar. Es como un desfogue. Sacas tu foa cuando vas a la Lucha Libre, la verdad. Voy a ir a la Lucha Libre. Le recomiendo los martes de Lucha Libre, totalmente, entonces son de las cosas bonitas que tiene México, ¿no? Y no necesitas ir a antros, a meterte en lugares en donde la aglomeración puede llegar a ser un tanto complicada. Acá, a pesar de que puede haber la aglomeración, pero no deja de ser un entorno familiar. Que eso yo todavía lo agradezco, pues, porque se pone bien, se pone re bien la Lucha Libre. No, pues iremos, iremos a la Lucha Libre. Tenemos aquí saludos. Sí, claro. La gente que nos manda vía mensajito, Rogelio Reyes, fíjate, no sé si lo ubicas, Rogelio Reyes siempre está presente dentro de los mensajes. Un saludo grande, Rogelio. Ah, gracias, gracias, Rogelio. Saludos para el programa desde Zapopan, para Anestesia Vespertina, saludos a las conductoras y para el invitado del día de hoy. ¡Y viva México! ¡Viva México! Javier Mancera, saludos para el programa de Anestesia Vespertina, un grato espacio escucharles, saludos al invitado. Pienso que la pandemia acabó con ciertas tradiciones mexicanas. Sí, yo creo que en gran medida, pero yo creo que depende de nosotros rescatar precisamente, porque una tradición es una costumbre, viene desde nuestros ancestros y en México tenemos cosas bellísimas, ¿no? Así es, ahora sí que a rescatar todas las tradiciones. Bueno, no me quiero meter también en tanto polémica, pero ahorita también lo dijo Oscar, que estamos en un mundo muy, muy apresurado, muy, muy rápido. Y anteriormente había más tiempo, o sea, había más tiempo familiar, convivías más con tu familia, había días de campo. Y ahorita ya, o sea, anteriormente cuando trabajaba el hombre, con el simple hecho del sueldo del hombre alcanzaba para mantener bien a una familia. Claro. Para sacarla a pasear, a dar la vuelta. Y ahorita ya, como ha pasado mucho el tiempo, la economía ya no es lo mismo que antes, que ya la familia que tienen que trabajar dos, o a veces hasta los hijos, para que puedan solventar todo eso. Y los tiempos te absorben. Sí, claro. Y ya no, y ya no hay, ya no hay ese momento para salir en familia o convivir con otros vecinos, con otra gente, porque tu mundo está bien atareado. Sí, claro. Y también por eso yo siento que también se han perdido tradiciones, ¿no? Para el consumismo, ¿no? Para el consumismo también así es. Digo, yo recuerdo de niña, los taquitos paseados, no había necesidad de que trajéramos lujos, de que fuéramos. Y qué ricos. Y que te llevaran con taquitos de frijoles a un día de campo, cruzar ríos, y cada quien agarra la parte que le toca, los garrafones, este, llevabas todo para poder hacer algo y convivir en familia. Ya no existe, mis hijos no conocen los días de campo que yo viví, porque es eso, ¿no? Pero en gran medida, pues, es rescatar un poquito de convivir, porque hasta eso teníamos todavía también la grandeza y la bendición de los ríos, que estaban totalmente en su apogeo, limpios, y que existían ríos. Porque hoy en día, pues, nomás era canal de río, hoy son fraccionamientos, pero a mí sí todavía de niña me tocó ir a esos paseos. Una de las cosas, pues, qué bonito que nos tocó también, a mí me tocó también vivir en algunos momentos, pues, paseos, tanto como familiares y con amigos que también fueron parte de, o sea, se siente como familia también esas amistades. Así como te digo a ti, tú como también esa parte salesiana, somos familia salesiana en un punto. Y también ver, o sea, como está dentro de un mismo contorno, pues también la convertimos en familia. Es una parte que decíamos de la misma tradición mexicana, que convertimos, que nos convertimos, o sea, la gente que conocemos la convertimos en, la convertimos en un punto como familia. Y es el corazón que tenemos mexicano de abrigar, de, 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 de acoger. Así es. Totalmente. Pero en un punto que también decías que ahorita ya los ríos, muchos lugares que, que se han estado perdiendo, yo lo comentaba, pues, también el tiempo. Y lo hemos escuchado algunas veces, este, no por trabajar toda la vida, vamos a lograr a lo mejor lo que, que la mentalidad o lo que tenemos planeado alcanzar. A veces yo, yo llegaba a ver que, que mucha gente con, o sea, se mataba trabajando para después que todo lo que ganó trabajando lo gastara ahora para su salud. Exacto. Entonces, en un punto debemos de abrir un poquito más nuestra mente, no meter todo en la cuestión de trabajo y saber disfrutar a nuestra familia. Sobre todo eso. O sea, lo más importante. Y en la cuestión de limpieza en comunidad, bueno, cuando estuve en, con los salesianos, yo estuve en un grupo que se llama Comunidad Juanil Don Bosco, y ahí nos enseñaban mucho a nosotros a cuidar nuestro cosmos, y dentro de esa parte de cuidar nuestro cosmos era no tirar basura en las calles. Entonces, muchas veces yo voy tomando mi refresco en bolsita, y ya cuando, bueno, cuando se daba bolsita, y yo lo que hacía, y yo lo que hacía era, le hacía un nudo a la bolsa por si quedaba algo, y la enrollaba bien y me la guardaba en la bolsa. Entonces, yo siempre, yo llego a su pobre casa, y lo que hago es saco mis cosas de la bolsa, y empiezo a sacar la basura, y ya la deposito en un bote. Y yo pienso que deberíamos de ser así, o sea, de también nosotros cuidar. Que haya una conciencia, ¿verdad? Ser una conciencia y cuidar. Sí, más que nada los valores, y nosotros mismos, o sea, volver a retomar y hacer limpieza de nuestro México. Cuidar nuestro México. Claro, tenemos una belleza de país, tenemos todos los ecosistemas como para que, pues, por falta de valores lo vayamos perdiendo, y, pues, que le vamos a dejar a las generaciones futuras, ¿no? Es correcto. Los más pequeñines que ya no van a disfrutar, porque, pues, con tanto fraccionamiento, y con tanta basura, y con tanto todo. Con tanta contaminación, ¿no? Y poca conciencia de las personas. Y a pesar de que la pandemia nos retuvo, ¿qué fueron? Cerca de un año, año y medio. Dos. Dos, literalmente. Pero muy, pero más retenido, o sea, el tiempo más retenido, y en ese año, en ese año, en muchos lugares, lugares que ya, o sea, no sabían que, o sea, de cosas de naturaleza. Regresaron. O sea, regresaron. Sí, fue como un respiro para la tierra, ¿no? Como el mundo se regeneró, se regeneró en ese año, en ese año y medio, y a veces lo que yo me pasaba en mi mente, digo, o sea, ¿por qué no hacemos, o sea, no tomamos la conciencia de que en ese año todo lo que se regeneró? O sea, volvimos a tener climas que en un punto ya lo estábamos perdiendo también. Así es, así es. Y digo, hay que tomar conciencia de decir, bueno, podemos rescatar nuevamente, o sea, nosotros como igual, o sea, que aquí como mexicanos. Ahora sigue cada quien con su granito de arena, ¿no? El hecho de decir, ok, no puedo transformar todo el mundo, no puedo mover a la gente, pero ok, desde mí, yo qué puedo hacer. Sí, porque, digo, si estamos hablando de tradiciones, digo, no, a lo mejor decimos, no, esa no es una tradición mexicana, pero, pero también si no cuidamos nuestro entorno, todo lo, todo. Pero si era una tradición mexicana el que las mujeres antaños se salían a barrer, lo primerito que hacían a las cinco de la mañana, a barrer la calle, y el de la vecina y el de enfrente, no, es de cuido mi pedacito y que se vea lo demás feo, porque. No me importa lo demás. Exacto, antes no había eso, antes entre todas las veías y mantenías totalmente la cuadra limpia, totalmente, para todos, ¿no? O sea, entonces, si es una tradición, viene de una cultura, de un valor, y lo hemos perdido totalmente. Así es. Muy bien, o sea, y luego dices, ay, todos tiran, yo tiro, ¿verdad? Entonces es el hecho de decir, pon tu granito de arena y para un mejor país. Es correcto. Continuamos con saluditos, Josefina González dice, saludos para el programa desde Zapopan, ¿cómo pasarán sus fiestas patrias el día de hoy? Y yo, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, sí. De entrada, yo disfrutaron mi familia, hoy dije, bueno, no, no vamos a la aglomeración, pero sí con una cena típica, al final es eso. Sí, yo con toda la intención, en casa ya andamos, no de adelitos, pero sí con algo que haga referencia a México, ¿no? Sí, así es. Y no hemos hablado del grito, ¿no? Del típico grito de independencia, ¿no? Así es. Que el presidente lo da, hace sus campanadas y pues el grito de viva México. Así es. Sí, de hecho, de hecho, estaba escuchando hoy en la radio también que se va a presentar, creo que aquí en Guadalajara, Pepe Aguilar. Ah, ¿sí? Sí. Guau, ¿no? Pues va a haber una aglomeración buena. Sí, va a ser muy buen festejo. Muy buen grito. Muy buen grito aquí en Guadalajara. Dice la señora Ana Luisa Ramos, saludos para el programa desde Ciudad del Carmen, bellísimo lugar, Campeche. Un gran saludo y no olvidemos apoyar al comercio local, tanto en la artesanía como en la gastronomía. Totalmente, ¿no? La artesanía local. Sí. En todos los lugares a donde quieran que vayamos, siempre te encuentras algo hecho por las manos de la persona que vive ahí y por una módica cantidad, ¿no? Y que luego ese tipo de artículos los ves en otros lugares que son carísimos y que dices exactamente lo mismo, pero con una marca. Sí, es correcto. Y no regatearle, ¿no? A las personas que hagan todos esos trabajos porque de verdad es arte. Sí, totalmente, sí. Y amor que le ponen al arte, tal cual, ¿no? Sí, sí, es correcto, es correcto. Mira, aquí en Facebook tenemos a Francisco Santos, dice felicidades Mitch. Yo creo que, ¿lo conoces a Francisco Santos? Yo imagino, no sé. ¿Te dicen Mitch? No, 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 a lo mejor no sé, sí. Ah, ok, yo pensé que dije a lo mejor y te dicen Mitch. Felicidades, sí, felicidades. Felicidades, así es. Y bueno, pues, ¿cuánto de las tradiciones, no? Ahora sí que decíamos desde el inicio del programa, yo creo que no nos va a ajustar el tiempo para manifestar todas las tradiciones que inunda nuestro hermoso país, ¿no? Ahora sí que el hecho de que los niños salgan a los honores a la bandera, ¿no? De que ese día se vayan a lo mejor con su trajecito blanco y entonces todo esto es parte de una cultura y de una tradición que en otros países no se da. Así es. ¿Verdad? El hecho de que los niños ahora sí que, ay, se me fue, se me fue, pero ¿cuántas tradiciones, no, en la escuela nos están inculcando nuestros maestros, no? Claro, digo, por fortuna existe todavía la materia de educación cívica, que forma parte precisamente de mantener a ese México tan hermoso. Ahorita me acordé también, digo, no sé a quién le ha tocado vivir la guelaguetza, que forma parte de una rica tradición de Oaxaca, muy bonito, la vestimenta. Hay una preparación inmensa detrás para poder hacer una presentación a la gente que va y vive en determinado tiempo del año, la guelaguetza, que forma parte de una de las culturas también muy grandes y bastas en México. Así es. Y que muchísima gente del extranjero viene a vivir nuestras tradiciones. Y que es una, y que es un baile para la diosa del maíz, ¿no? La guelaguetza. Así es. Entonces, ahora sí que todo esto. Bequísimo su baile, por cierto. Ajá, es correcto. Y fíjate ahorita que decías el tiempo que implica todo esto los vestuarios. Sí, claro. ¿No? Y que no son nada económicos porque son artesanales totalmente. Y que cada estado nos caracteriza también por una vestimenta, ¿no? Así es. Ahora sí que el charro, de lo que decía Juan Pablo, el charro, sus trajes, ¿no? Las bailarinas con sus trajes regionales folclóricos y todo esto, ahora sí que también nos enriquece bastante. La charrería en México, qué bonita, ¿no? ¿Cómo se les dicen a las charamuscas o cómo les llaman? O sea, charamuscas son las de Guanajuato o qué son. No, ¿cómo les llaman? Se me va el nombre, discúlpenme por favor, familia, pero no recuerdo, pero son las chicas que acompañan a los charros justamente en las charrerías. Alguien que me haga favor de acordarme el nombre. Ajá, de que nos ayuden con ese nombre porque yo tampoco tengo idea de cuál. Pero sí, también bellísimas, o sea, todo lo que encierra el arte de ser charro, charro mexicano en Jalisco, precisamente la charrería es una de las cosas que se mantiene activa. No se diga en las fiestas de octubre que también vivimos parte de los desfiles. La pelea de gallos. Las peleas de gallos, sí, claro, claro. Digo que mucha gente lo ve como parte de apuestas y cuestiones así, pero forma parte de la cultura en México, ¿no? Y ahorita que dijiste de pelea de gallos, perdone, me estaba acordando también, aunque bueno, no sé, no, es una tradición más, más grande, pues no, no solamente nos encierra aquí en México. Este, sí, o sea, la pelea de gallos, pero también entraron, perdón, entraron mucho los defensores de los animales. Ajá. Entonces, porque también teníamos lo que vienen siendo las corridas de toros. Ah, claro. Entonces, ahorita ya por defensa, por defensa de los animales, pues ya se ha limitado un poco más en la cuestión de la corrida de los toros. Y no sé, también yo, yo conocía un palenque en Tlaquepaque, que ahorita ese palenque ya también ya desapareció. Desapareció. Sí, pues ahora sí que lo que dañaban a los animales, ¿verdad? Sí, claro. Sí, porque por lo mismo de que muchos lo empezaron a ver como más. De negocio. Más de negocio y decían que era un maltrato, un maltrato, pues en cuestión de los animales, como se, como los ponían pues a pelear. Claro, claro. Sí. ¿A ti, a qué te sabe México, güerita? A mí, ¿a qué me sabe? Ay, yo creo que me sabe a Chile. Chile, limón, calidez, ¿no? Es calores, es fraternidad y sabor, pues sí. A mí sí me dices con qué sabor caracterizas a México, yo con un chile. Ok. Con un chile así, verde, así una mordida. Ay, qué rico. Con eso, lo caracteriza con ese sabor. Sí, un poco. Sí, ¿verdad? Sí. En un to solito. Qué rico. En lo que sea. Sí, es. En lo que lo quieras poner el chile verde. Cerullita desplemada en un molecito. Ajá. Ay, qué rico. A eso me sabe a mí, México. Con aguacate y limón. Ah, dale. Es correcto. Claro, el minuto que también es clásico aquí en México, ¿no? Platillos, el mole de olla que se prepara de diferentes formas, pero por ejemplo, en la Ciudad de México es con masa, con chile guajillo. Lo hacen tan delicioso de verdad y con parte de carne de puerco y te le ponen una serie de cosas riquísimo. El epazote que también forma parte de la cocina típica mexicana y que se sigue utilizando incluso ahora en la cocina gourmet, ¿no? Que ya fue ahora sí que un brinco porque todos estos ingredientes prehispánicos han formado, han caracterizado los altos sabores a nivel mundial, ¿no? Así es. ¿A ti, Juan Pablo, a qué te sabe México? A mí, ¿a qué me sabe México? Muy buena pregunta. Es que tiene, o sea, México tiene un sabor tan grande, tan diverso, pero como decía Yaneth, o sea, ese sabor al chilito que lo caracteriza. Sí. Y luego me estaba acordando también, o sea, igual vuelvo a repetir, el chocolate. O sea, y mucha gente se va a sorprender, pero hay un chocolate tan sabroso que está hecho de chile, o sea, es chocolate picocito, bien, bien, muy, muy, muy sabroso. Entonces, yo como que asimilo a México con ese sabor, sabor entre, o sea, un chocolate, un chocolate entre dulce amargo y picoso, o sea, tiene, tiene como una esencia, una esencia de todo. Claro. Pero, ¿ustedes recuerdan el pinole? Sí. ¡Qué rico! Ya no, yo ya no tengo mucho que no lo pruebo, no sé, necesitaría ir a buscarlo, pero. No, pero sí todavía lo venden. Sí, claro, claro. Y que, por cierto, también dentro de la cultura, en México decimos que no podemos chiflar y comer pinole al mismo tiempo, porque es verdad, pero delicioso el pinole, que lo probábamos antes con muchísima facilidad en diferentes lugares, ¿no? ¿Os acuerdan del turrón? El turrón, por supuesto, qué rico. Y es, no, un dulce, que se los rellen. Sí. ¿El rosita fiosa? Y lo tengo, tú sabes, como un machete, un, de ta, 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 ta. Y le echan limón. Y le echan limón. Sí, y le echan, pero sí, sale limón así. Fían así, de verdad, fían así. ¿Eventualmente lo he visto? Sí, en algunos lugares. Sí, sí, sí. Uy, no, yo años que no como ese. O dulce, o dulce de maguey, de, de que llevo, la penca, o sea, como que la penca del maguey, la llevan así como precocida o cocida, y tú también comprabas, comprabas las penquitas de maguey, te agarraban masticando, masticando. Ay, qué rico. La caña, ahorita que yo decía, sí, me acordé de la caña. Sí, también, sí, es cierto, la caña. ¿Verdad? Tan rica la caña. Sí, claro, claro. Ahora sí que no sé si sea tradición de México, pero me acordé del ponche mexicano, de tradicional. De hecho, sí es tradición en México, ¿verdad? Sí, también el ponche. El ponche que se hace en la época de las. Que lleva cacahuate, tejocote, jamaica, nuez, canela. Sí, la caña, ya andamos ahí con nuestro ponche calientito, y así le quieres echar piquete, pues más sabroso. Salud, santo. Así es. A mí México me sabe a familia, México me sabe a hermanos, me sabe a comida de las abuelas, a reuniones familiares, a eso me sabe México. Y quizá es porque de niña es lo que traigo guardado en las reuniones, en donde, como decías Juan Pablo al inicio, de la entrada hasta el rincón, cualquier parte es colchón, y es verdad, somos una familia grande, pero había ocasiones y festividades en donde no importaban que las camas no alcanzaran todos en el suelo, hechos parecíamos damnificados, literal, acostados todos, pero nos amanecíamos. O sea, esa parte que yo recuerdo de mi niñez, no, por supuesto que no, y ni sentía ni me desagradaba, ni siquiera alcanzaba a sentir esa parte, como dicen, era feliz y no lo sabía. Hasta hoy que lo recuerdo y que dejamos un poquito por la inmediatez, el ajetreo, las actividades en que vivimos en un mundo de consumismo, dejamos de a poquito esa esa comunidad que se tenía antes, pero a donde quiera que yo fuera, a cualquier familia, a cualquier posada, a cualquier quinceañera, porque también forma parte de las tradiciones mexicanas, las quinceañeras, pero cualquier fiesta y a donde estuviera, era la familia completa, que son de las cosas bonitas que se conservaban, o todavía algunas familias lo conservan. Así es, así es, nuestro país rico, rico en tradiciones, rico en costumbres, rico en muchísimas cosas, así como en biodiversidad, en fauna, flora, lugares turísticos, todo esto pues nos enriquece. Los pueblos mágicos que tenemos aquí en México, bellísimos. También, haciendo un poquito de memoria, no recuerdo si fue hace como unos diez años, quince años, me tocó ir de Misiones a Sacualco de Torres, y estando ya pues ahí en el pueblito yo de Misiones, me encontré a un señor que me decía que anteriormente, primero me contó la historia de que había una fábrica donde, no sé si, o sea, ahí fabrican mucho al equipal. Es correcto, sí es. Pero no recuerdo si era un señor que era dueño de una empresa de fábrica de equipales, o era otra cosa que, pero dice que cada, cada cierto tiempo, bueno ahí casi más bien, creo que a las, no sé si era las doce del día, es el Angelus, que se detenía, que se detenía todo el pueblo, o sea, no era, no solamente la pueblo, no solamente era la empresa, sino que era todo el pueblo que se detenía, o sea, si ibas manejando un carro, ibas, te tenías que bajar de tu carro, ponerte de rodillas, o el que se podía, y el que no de pie se tenían que detener para rezar el Angelus. Y el que se están en la tienda, hay que ser una tradición. Entonces yo una vez lo comenté y mi mamá me decía que no solamente, no solamente en Zapalco, sino que, sino que también en, no sé si en todo Jalisco, si hay una persona grande que haya tenido esa tradición, que se detenía, todo, 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 todo se detenía. Toda actividad. Toda actividad se detenía para rezar esa, y que era una tradición también. Claro. Poner todo, poner todo tu trabajo y todo, y todo lo que tú tienes a disposición y a las manos de Dios. Qué bonito. Cosa que, cosa que también ahorita ya no, porque le digo que yo no sabía que también aquí en Tlaquepaque, que en un momento se llegó a hacer eso, pero ella me comenta que sí, que era muy, era mucho. Que era, sí, que era mucho respeto, y que cuando pasaba, pasaba, ay, se me fue el nombre del ministro, con la Eucaristía. También te encabas, hacía una reverencia. También te encabas, hacía la reverencia. Claro, claro. Y ahorita ya pasa el ministro y mira, somos gente que ni siquiera. Claro, no hay ese respeto. No hay ese respeto. No hay ese valor, ese respeto que, y en un punto, pues dice que también por esa pérdida de valores, ese, esa pérdida de cuestiones de fe religiosa, pues también hemos perdido, hemos perdido mucho, porque regresando a la plática de ese señor, me decía que ese señor que cuando él paraba, él paraba la fábrica para que todos sus empleados se regresaran, a su empresa le iba muy bien. Sí, claro. Pero que de repente, cuando él fallece y entra el hijo, y el hijo quita esas tradiciones, la empresa quebró. Digo, no quiero, no quiero meter, como decir, ah, fue porque ya, o sea, no lo quiero meter como parte de eso, o sea, a lo mejor fue un mal manejo administrativo. La energía también, ¿no?, de agradecer a tu ser superior en el que creas y poner a disposición precisamente. Tu trabajo. Todas las bendiciones que tienen, ¿no? Nos llegan otros saludos, José Manuel Arrucha, saludos desde el puerto de Veracruz, ve, precioso puerto de Veracruz, boca del río La Mandinga, que también se come muy rico ahí. Muchas gracias, José Manuel. Miren, ya vienen de todos lados donde nos escuchan benditos los guapangos y todo lo que se baila en la mesa, bueno, no la mesa, en la parte, en la parte central del puerto de Veracruz, en donde se tiene como costumbre el danzón. Ahí hay danzón en ciertas horas de, en los días, y la verdad es que es muy bonito, o sea, es una tradición que conservan en Veracruz. Si no estoy mal, José Manuel, de lo que yo recuerdo. Me hizo recordar mucho Coatzacoalcos, Veracruz. Tuve familias en Coatzacoalcos, bueno, todavía tengo algunos familiares en Coatzacoalcos, Veracruz, y ahí en la plaza de Coatzacoalcos, Veracruz vendían, se me olvida el nombre, son unos elotes, elotes que llevan como crema, mayonesa y mantequilla, pero ellos lo mandan. O sea, también aquí en Guadalajara ya lo trabajan, pero no, el sabor, el sabor que ellos manejan allá, sí, 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 o sea, es un sabor. Cada región tiene sus sabores. Sí, muy sabroso. ¿Verdad? Así es, el sacahuil típico también de, del estado de San Luis Potosí. Esquites. Los esquites. Los esquites. Ah, qué rico, sí. Los esquites de Veracruz, muy, muy sabroso. Ok, pues sí. Las torundas, bueno, ya, aquí nos podemos hablar de. Sí, 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 y nos vamos a acabar y ya nos vamos con hambre, ¿eh? Vámonos con hambre. Quien vaya a festejar ahí la, la noche mexicana con sus familiares, un pozolito, un tequilita, pues salud y viva México. Así es. ¿Verdad? Viva México. Así es. Y pues se nos termina el tiempo. Juan Pablo, ¿quieres cerrar con algo? Perdón, estaba con. Tú disfruta tu, tu tizana. Muy, muy sabrosa la tizana. Así es. Pues yo simplemente agradeciendo por esta, esta invitación. Espero, como dicen, no sea la, no sea la, la única vez, sino que haya, haya más momentos. Sí, o sea, se me fue el tiempo rapidísimo. Aquí huele el tiempo en camino. Es correcto. Aquí en una hora es, se va rápido. Si quieres que se te pase rápido el tiempo, vente a que guanato. Sí, y en un punto, pues también si, si a la gente que nos está escuchando les gustó, pues la, la plática y todo lo que vivimos y también ellos a lo mejor puedan interesarles un tema en especial y que igual a lo mejor, en lo que yo pueda aportar, pues igual estaría aquí presente y aportando pues en lo que yo pueda apoyarles a ustedes. Claro que sí. Muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación. Al contrario. Gracias a ti por darte el tiempo para venir, ¿verdad? Gracias. Y pues bueno, yo este, lo único que cierro es disfrutemos el día de hoy. No, no, no olvidemos nuestras tradiciones, sigamos trascendiendo en esto en nuestras familias y pues nos vemos próximo jueves. Así es. Muchas gracias, familia. Disfruten a su familia. Bendito México, una cena, lo que sea. Diviértanse. Nos vemos el próximo jueves. Bye. 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 Bye.